Soñé que estaba solo en un desierto Estaba solo en un desierto Y dos luces me observaban desde el cielo Alguna vez, alguna vez soñé lo mismo Y no me sentí tan vulnerable como ahora Alguna vez, alguna vez miré al vacío Y cuando hablé el eco Se llevaba mis palabras Se llevaba mis palabras Y otra vez, que estupiera entre mis labios Me condenaba, no sentía nada Y cuando estaba entre sombras y reflejos Ya no me sentí tan vulnerable como ahora Vulnerable como ahora Vulnerable como ahora No me sentí tan vulnerable como ahora No me sentí tan vulnerable como ahora No me sentí tan vulnerable como ahora A soñarte Y a quedarme Petrificado ¿A quién quiero engañar? Con ese sonido artificial La sombra de una realidad Simuladro de utopía Simuladro de utopía Simuladro de utopía Simuladro de utopía No quiero ir a la vez Al principio y al final No quiero incorporarme Ni caminar siempre a miel mas A mielas 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 El amanecer es tierno, como nunca lo había visto Cuando tanto así pasó el pasado día gris El amanecer es tierno, como nunca lo había visto El amanecer, como nunca lo había visto El amanecer, como nunca lo había visto El amanecer, como nunca lo había visto Como nunca lo había visto Prometo no volver No hay quien quiera engañar Con ese sonido artificial La sombra de una realidad Simulacro de utopía 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.